¡Muy buenas gente! ¡Iron presente! Bienvenidos a esta nueva guía o vídeo, según lo queramos ver para el canal. Estamos aquí con Bon. ¡Muy buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Richtofen, un saludo. Y nada, vamos a grabar una especie como de guía de gameplay aquí en cooperativo, enfrentándonos en este caso a el jefe de Oceanida. Os muestro aquí en el mapa dónde se va a encontrar para que lo podáis saber, aunque muy probablemente ya conozcáis este jefe y tengáis calado el lugar en el que se encuentra. Pero el tema es que Bon y yo vamos a, de algún modo, diseñar una build que sea eficaz, que se compenetre en bienes personajes, que tengan buena sinergia, para enfrentar a Oceanida de la mejor manera posible. Es decir, ya que estamos en multijugador, vamos a intentar jugar con coordinados, que es algo que os aconsejamos a vosotros también. Efectivamente, tener ahí esa sinergia de personajes con sus elementos y hacerlo de la mejor forma posible. Sobre todo esto de cara al endgame, que es cuando más se va a complicar, pues hay que tenerlo muy claro, ¿verdad? Así es. Y de hecho, fijaos que el hecho de poder enfrentaros a este tipo de elites, os cuenta para mucho. O sea, para conseguir experiencia, fijaos que tenéis ahí 200 puntos de experiencia del rango de aventura, nada menos. Pero es que os pueden tocar artefactos espectaculares, como por ejemplo, esa flor del set del final del gladiador, que estoy deseando echarle el guante. Y también la otra flor para el set de la orquesta del errante, por ponerte algún ejemplo. Y encima, os contará para los avances del pase de batalla, sobre todo los objetivos, si no recuerdo mal, semanales. Así que, muy recomendable de juntarse con amigos el cooperativo de Genshin Impact. Muchos le sacan punta, porque es verdad que es un sistema que acaba de comenzar. Ya veremos el desarrollo que le da mi joyo a esto en los próximos años. Estoy convencido de que va a tener un desarrollo brutal. Desde luego, para empezar, vamos, va a ser una pasada el farmeo de elites, así con amigos como Iron y Joy. Siempre es mejor experiencia, sin duda. Por lo tanto, vamos a empezar leyendo. Para aquellos que os interese el tema del lore y todo el rollo este, pues vamos a leer lo que nos cuentan de Oceánide que se encuentra en Liyue. Si nos interesa, avanzaré de vídeo sin más, ¿vale? Para ir hacia lo que os interese. Es una forma de vida increíblemente pura creada a partir de la condensación del elemento hidro, agua. A menudo se encuentran junto al agua. Se dice que a medida que los cuerpos de agua se vuelven más puros, aumentan los elementos hidro de su interior. Lo que hace que las Oceánidas se vuelvan más poderosas. También se dice que en el pasado las Oceánidas fueron criaturas marinas de un lugar lejano que llevaron los fragmentos de un dios que murió hace mucho tiempo a todos los rincones de este mundo. Tal vez lo hicieron para que el amor de su dios hacia este mundo se extendiera a toda la tierra a través del agua. Y nada, para aquellos que no lo tengáis muy claro, aunque lo dudo, pero por si acaso lo comento, para poder obtener y recoger la recompensa sustanciosa que nos va a otorgar este boss una vez lo derrotemos, va a ser necesario que tengamos 40 resinas originales disponibles. De lo contrario, no recibiremos efectivamente esta importante recompensa, ¿verdad, Bon? Así que hay que tenerlo en cuenta. Así es. Bueno, pues echar un vistacito si tenéis alguna duda a la que ya el canal. Y bueno, pues vamos al lío, ¿no? Que ya ha visto que te has tirado ahí a la... A la cabeza. Entonces, nuestro equipo se conforma de 4 personajes nivel 40. Vamos de sobra en nivel, bueno, más o menos, tampoco podría ser mejor. La verdad es que no nos lo vamos a reventar, pero no vamos mal en cuanto a lo que vendría a ser nivel, las armas y todo el tema. Por eso son 4 personajes nivel 40. Este jefe, si no me equivoco, ¿cuánto era? Bueno, 36, ¿verdad? Bueno, 37. 37. Ahí lo tienes, ahí lo tienes. Claro. Llevaríamos a Fizzle, Sean Lynn, Bendy y Bárbara. Ahora vais a ver un poco la sinergia de estos personajes y cómo lo hacemos. Ya probamos esa misma build en una anterior gameplay. Bueno, una anterior partida que nos echamos Bon y yo, que no la grabamos y decimos, madre mía, esto funciona muy bien. Bárbara también es muy efectiva, aunque sea del mismo elemento que estos enemigos. También lo que Bon y yo hacemos es siempre procurar focbusear al mismo personaje, bueno, al mismo enemigo. Sobre todo estos cangrejos que corren como... Efectivamente. Nada, y lo cierto es que nos fue bastante bien. Y Bárbara, bueno, quien consigue curar, que da gusto con Bárbara, la verdad. Correcto, la verdad es que es un desastre también enfrentarse, como estáis viendo aquí, a personajes de agua con un personaje de agua como Bárbara, pero Bárbara no está aquí para nada más que para curar, ¿vale? Esa es la gracia. Estos cangrejos son un rollo de personajes porque, bueno, de contringarces, porque no paran de mover. Si, por ejemplo, con Sean Lynn, el problema que aquí va a tener Sean Lynn con estos cangrejos es que, claro, como no sepan dónde mover, es difícil que el osito les meta el efecto de fuego. Claro, para asustar. Pero como veis hay absoluta silencia con todos los personajes que tenemos ahora mismo activos y nos va a abrir. Lo que sí que noto es un poquito de lag, ¿eh? No sé de tú. No, yo particularmente no he notado nada, ¿eh? Yo de momento estoy bien. Pero yo noto cierto lag, la verdad. A ver si va a mejorar mucho. Venga, tenemos ilusiones. Bueno, otra cosa que comentar aquí, como estáis viendo, es que van desapareciendo partes del suelo, ¿eh? Así que muchísimo cuidado. Y luego... Vamos a josear al mismo porque esto se reaccionará, que es una cosa bastante impresionante. De hecho, la Bárbara solamente tiene sentido aquí porque por lo menos le meto el sobrecargado cuando les metes tú la electricidad. Y por lo menos, además de curar, por lo menos le meto algo de daño porque si no, no... Y luego hay que esquivar. Estos jabalís, ya sabéis que en el mismo momento por la animación se les nota que es cuando van a cargar. Y es muy importante esquivarlo, no es del todo difícil, es bastante predecible. Y lo que os comento aquí, va a ser clave focusearse dentro del mismo. De lo contrario, lo vamos a tener verdaderamente complicado. También tenéis que venir bien preparados, como siempre, con una buena cantidad de comida. Sobre todo de aquella que resucite porque... Vale, voy a lanzar una bint, ¿eh? Con la celda. Venga, va. Aprovechamos. Le hacemos un burst. Fijaos el burst que le he metido con el... Como veis, es brutal. O sea, de repente, hemos hecho una serie de combinaciones de barsteos, la ulti de Xenlin. Y es que los hemos obliterado, los hemos destruido. Señor. De repente. Ahí ha estado bien, ahí ha estado bien. Vale, y por el momento, Bárbara no está siendo demasiado necesaria. A ver, en el sentido de que está curando bien y tal, pero que, por ejemplo, si se nos va un poco de las manos, no se nos quitan la mitad de la vida, pues siempre se puede tener esa ulti reservada para momentos de más peligro. Y porque te cura muchísima cantidad en un pequeño lapso de tiempo. Yo estoy vigilando la salud y en el momento en que veo que hace falta, pues me meto a la Bárbara y a correr. A ver si le meto un poquito de vaporización con la celdaín. Vale, fue el trato con un tazo, pero bueno, espero que no pasa nada. Vale, tenemos la rana, chavales. Entonces, cuando tenemos rana, hay que cargarse la rana, ¿vale? Sí. Porque la rana es tremenda. Es fundamental priorizar el daño y centrarlo en esta rana. Así que vamos allá, sacamos ese alien. Lo bueno de la rana es que no se mueve tantísimo como los cangrejos, porque los cangrejos son un verdadero dolor de cabeza. Sí, porque cuesta perseguirlos, pero la rana es tremenda el daño que mete. Vale, entonces como veis, el jefe es un cobarde. Se va yendo ahí por los sitios, va orientando la zona e invoca una serie de oleadas. Cuando acabamos con esas oleadas, estos bichos a cuatro, pues mirad, rana boom, a por ella. Pues entonces, le baja una porción de la vida. Cuidado con las renas, porque o explotan o se lanzan hacia arriba y luego caen hacia abajo impactando y pueden producir mucho daño. Por esa parte, cuidado. Y siempre mantenemos focus a la rana. Llevamos bien los ataques, es un tipo de problema. Como veis, la curación de Bárbara es una cosa fascinante y ya está. Va a morir porque le dan toda la ulti. Muchísimas sinergias, muchísimos combos elementales. Y es que la ulti de Sianine, la verdad es que es una cosa tremenda. Tremenda, funciona muy bien. No nos va a curar porque me va a quedar hecho polvo otra vez. Es fascinante la curación de Bárbara. O sea, es fundamentalísimo que tengamos... Aquí, lógicamente, para esta parte de estas aves acuáticas, pues una Bárbara o un casteador como tal o un arquerito nos va muy bien. También el ave eléctrico de Fizzle va muy bien para esa clase de seres aéreos porque también está capacitado para atacar a esos seres aéreos. Además del arco de Fizzle y Bárbara, pues ese halcón eléctrico de Fizzle va a poder atacar de forma muy eficiente. Es una maravilla, ¿eh? A mí me encanta. Ardillitas. ¿A por cuál vamos? ¿Iquierda o derecha? Izquierda. Ya que te has metido a tu mano izquierda, ¿no? Izquierda, fantástico. Vale, pero resulta que ha salido rana. Entonces, a por la rana de cabeza. ¿Vale? Este patrón, gente, es muy importante que lo tengáis en cuenta y que lo apliquéis. También cuidado con el agua. Muy importante. Vamos a meter el máximo daño posible con este. Porque sacó la ulti de Fizzle porque es daño de área. Pero siempre utilizamos daño a la rana que se está tapando de más en la moduna. Es una buenísima ulti. Como veis, Bon utiliza las ultis únicamente cuando se pueden aprovechar de forma elemental. O sea, para conseguir el máximo daño posible. Si no, lo estaría desficiando. Con el sumin, porque si no, al final, Bon perdería en daño. No nos interesa. Por lo mismo que nos interesa. Tengo ganas de cargarme la rana esa. La rana ya está caída. Está muerta. La rana ya se va a ir a su casa. Te he conseguido curar, ¿no? Vale, perfecto. Con el susto de caballo, porque nada, no he sabido nada en esta vida. Y aquí voy a buscar y estoy fuerte. Vale, y ahora por las... A ver, si me metes alguna cosa elemental y te hago un boost. Vale, eh... He sacado... Ya puedes ver, ¿eh? Ahora, ahora, ahora. Voy a proporcionarte un poquito de daño de juego. Es que, por ejemplo, con Shaline es prácticamente difícil establecerles un daño elemental. Pero Diluc es una pasada precisamente por eso. Porque puede estar constantemente asignándoles a los enemigos daño elemental de tipo fuego. Por eso es un personaje tan bueno. Cierto. Es una de las razones que viene por bastión. Diluc es una mala bestia de personaje. Vale. A ver si me meto un boost a este. Un boost de Shaline es brutal, ¿eh? A ver. Cuidado porque me acaban de partir bastante la existencia. Pero... Vale, me mantengo. Queda muy poco, ¿eh? Queda muy poco. Vale. Estoy cuidando muy bien. Es posible que cuando nos haremos esta... Arbillita, que se nos está complicando un poquito. Ya nos haremos el próximo momento. Yo creo que sí. Y no hemos tenido que gastar comida de ningún tipo. Nos está metiendo unas tortas que no ven. Ya está, hemos ganado. Hemos ganado. Y ya puedo... Bueno. Y ya puedo grabar la recompensa que nos pertenece por derecho legítimo. Vale, pues nada. Vamos a estas... Corazón purificador, reloj que va a decir el exiliado y bandana del aventurero. ¿Y a ti? Yo corazón purificador y el... Que es lo único importante que me ha dado. Que es morado. Que no sé si es asegurado, pero... Y el pedacito de la furita que me da bien para algún personaje, ¿no? Siempre que me he hecho este boss me han dado este corazón purificador. Yo creo que es algo que si no te toca siempre es una gran cantidad de las veces. Y nada, lo demás no ha sido demasiado importante, pero bueno. El tema es que el corazón purificador es lo realmente tocho. La recompensa. Pues... Ha sido divertido, tío. El jefe este, con sus atláteres, sus minions, a la vez es que es bastante desafiante. Os lo recomiendo muchísimo venir con amigos porque lo pasas muy bien. Hay que coordinarse mucho, ¿eh? La primera vez recuerdo que nos enfrentamos a este. No teníamos ni idea de cómo funcionaba. No teníamos una buena build de personajes y nos reventó, ¿eh? No sé si está claro que nos reventó. Pero reventó. Ahogados vivos. Y eso que yo he llevado a dos personajes nivel 40... Y... No lo sé. Pero claro, el tema de la build... Entre que no sabíamos el patrón del jefe, cómo funcionaba... Estábamos un poquito desconcertados. Si no teníamos la build más óptima posible, pues nada. Nos reventó bastante la cabeza, pero... Con el agua hasta el cuello. Efectivamente. Así que nada, poco más que comentar, gente. Cualquier tipo de cosa que nos queráis dejar en los comentarios. En sentido de qué os ha parecido este jefe. De qué manera lo enfrentáis vosotros de manera efectiva, ¿no? O sea, qué builds empleáis. Cualquier cosa que nos queréis contar, efectivamente. Y para completar la guía. Para que otras personas también aprendan de vosotros. Porque al fin y al cabo estamos desarrollando aquí una comunidad súper chula. De gente amable y que comparte la información. Y la verdad es que es una gozada ver los comentarios de todos. Así que por favor, pues compartidlo. Por supuesto. Y cualquier recomendación hacia nosotros. Que también aún nos queda mucho por aprender. Como es lógico. Pues es bienvenida. Si os ha gustado el vídeo, le podéis dar a like y suscribiros. Gracias a ellos es un mundo libre. Solamente si os apetece. Pero siempre se agradece. Y nada, os recomendamos también que activéis las campanitas de notificaciones. Para estar al tanto de nuestras publicaciones de Genshin Impact. Sobre todo que le estamos dando bastante caña últimamente. Como os podréis haber dado cuenta, ¿no? Me imagino. Si queréis apoyarnos en Patreon, también os agradece un montón. Os dejamos el link abajo en la cajita de comentarios. Y poco más. Un saludo muy fuerte de mi parte. Espero que tengáis un buen día. Un abrazo muy fuerte como siempre. Es un placer tenernos por aquí. Y poco más. Y bueno, pues nos despedimos. Hasta siempre. Hasta luego.